hola hola el día de hoy vamos a realizar un trasplante de estas preciosas y quiero mostrarte los cuidados de las begonias de forma simple bienvenidos al mundo de la nena australiana bueno pues aquí estamos en nuestra área de trabajo y miren estas preciosas begonias miren ellas tienen unas hermosas coloraciones y aparte de eso pues son aterciopeladas tienen como una textura sumamente hermosa miren esta de acá todas estas preciosuras que ustedes ven aquí yo las he logrado mediante la reproducción de hoja si de hoja aunque no pareciera todas estas son de hoja pues y el día de hoy vamos a trasplantar las y pues bueno vamos a ir hablando del cuidado de ellas de lo hermosas que son de como yo en este caso aquí en mi país ecuador nosotros las cultivamos específicamente en mi jardín y quiero compartirte todo eso así que vamos a prepararnos bueno pues ya estamos aquí listos para empezar a sacarlas del semillero y pues bueno vamos a ir sacando una a una y para eso pues nosotros vamos a necesitar vamos de este lado vamos a colocar el sustrato miren el sustrato aquí tenemos un sustrato pues ya rico en nutrientes no es más que tierra de hoja palito descompuesto cascarilla de arroz y abono de café eso es lo único que tiene este sustrato pues y vamos a ir sacando eso y de paso vamos a ir ya pues acá tenemos las macetas yo voy a utilizar estos recipientes miren que ya tienen orificios los he adquirido así porque ellas tienden a ponerse bastante anchas entonces para no estar las trasplantando constantemente a no ser cuando ya llene toda esta bandejita allí sí la sacaré para colocarla en una bandeja mucho más grande entonces para eso vamos a colocarla en esta maceta vamos a empezar de una en una porque esto sí está pero es lindísimo me bueno de aquí quiero mostrarte cómo lo voy a ir haciendo si vamos a acercar un poco la cámara mira todo esto todo esto que está aquí toda esta parte es sólo una planta y esto de aquí lo hemos obtenido de una hojita mira todo esto es una sola plantita entonces aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente recogemos todas las hojas y con la ayuda de la palita vamos a introducirla aquí en el sustrato y vamos a sacarla con un poco de sustrato para evitar pues que que la planta no sé no no se vaya a estresar mucho miren 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 esta preciosura si no me digan que es una hermosura pues bueno y aquí nosotros no me voy a ayudar de la palita voy a hacer lo con la mano nomás entonces miren nosotros vamos aquí a colocar el sustrato casi vamos a llenar la bandeja ya y luego vamos a proceder a hacerle un orificio en el centro si miren así y vamos con la primera mire hacemos un orificio en el centro y yo coloco pues lo que es esta plantita ya vamos a colocar esta begonia allí y allí vamos a sostener esto para que no se nos vaya a llenar de tierra las hojitas entonces y le colocamos el sustrato miren le colocamos este sustrato si así vamos a irle poniendo el sustrato en toda ella y pues esta también es una forma de que ella no se estresará tanto al nosotros colocarle esa buena porción de sustrato en la base miren y es así como nos queda la primera y vamos a irla sacando las que están más grandecitas y aquí tenemos la primera si aquí tenemos la primera y pues vamos con otra más vamos con otra más de la misma manera voy a hacer o sea ya analicé más o menos las que voy a sacar porque esta de aquí está grande ya ella puede solita ella este seguir creciendo mucho más una dos tres yo creo que unas cuatro más o menos vamos a sacar ya entonces colocamos de la misma manera la la palita y aquí en la parte de abajo ya vamos aquí a introducirla así un poco y procedemos a sacarla con un poco de sustrato si miren y allí nos sale fácilmente y miren y esto es obtenido sólo por hoja y pues bueno también es en el siguiente vídeo de paso les voy a les quiero hacer un vídeo de cómo yo las reproduzco por hojita eso también me encantaría pues compartírselo que allí de pronto hay algo que a veces este es importante compartir para que así ustedes también aprendan a reproducir sus begonias bueno pues esta de aquí miren miren quiero que ustedes vean ahí nos en la cámara esta de aquí todavía mantiene la hoja que yo coloqué para reproducirla y de la hoja desde la parte céntrica es donde salen sus nuevas hojitas miren es así miren así como no sale sumamente hermosa miren esta preciosura y sólo de una hojita entonces de igual manera pues aquí nosotros vamos a colocar el sustrato ya y terminamos de hacerle esta esta siembra las otras bueno se nos rompió una hojita vamos a dejar esta hojita a un lado y pues bueno de pronto si tú te preguntas qué pasa si yo dejo aquí todas en el semillero las dejo desarrollarse así en realidad no va a pasar nada pero el detalle está que ellas van a comenzar a competir por los nutrientes del sustrato entonces van a crecer unas más que son de hojitas más grandes como es el caso de esta preciosa ya miren van a comenzar a competir más por eso y van a sacar hojas mucho más grandes y éstas de acá en cambio tienen a sus hojas más pequeñas entonces va a haber un poquito el desbalanceo en cuanto a eso está también es de hojas grandes y en el caso miren si en la de acá no más podemos ver ella todavía es bebé y miren sus hojas como están ya empezando a caerse del peso que ellas tienen porque son pesaditas y aparte de eso son grandes entonces de aquí está lo que vamos a hacer a todas perdón a todas ellas vamos a darle un buen riego si vamos a darle un buen riego para que ellas no sientan el hecho de haber sido sacadas de su casita y a ver con y estar ahora pues en unas macetitas independientes entonces le damos muy buen riego aparte de eso no las vamos a colocar al sol directo a ellas no les gusta el sol directo eso es algo que a ellas las quema las las lastima se puede decir así entonces ellas sólo requieren lo que es luz filtrada en mi caso yo las tengo a la interperie pero bajo semisombra y es eso lo que le permite a ellas pues tener sus colores mucho más fuertes ustedes como ven aquí esta hermosa coloración que ellas tienen es gracias a que si reciben una cantidad de luz solar ya pero de forma filtrada por eso las tengo con polisombra pues y es así como estas preciosas van a ir desarrollarse bonito aparte de eso en cuestión del riego yo creo que si les he compartido en vídeos anteriores pero vamos a aprovechar a ellas yo las riego dos veces por semana si un caso el sustrato está seco pues procedo a darles más el riego aunque ellas me muestran me indican cuando ya quieren este agüita se ponen con sus hojitas bajas por lo general bueno en este caso pues ella va a estar así pero ya pierden como 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 le puedo decir como que se ponen un poco flexibles en los tallitos entonces eso también me indica pero si les gusta mantenerse semi húmedas porque en el invierno aquí en ecuador que es de una buena cantidad de lluvia como las tengo a la interperie yo a ellas no las riego en invierno no las riego en verano allí si pues como les digo les doy dos veces por semana riego y si es que bueno la temperatura está un poquito más calurosa suelo hacerlo a veces cada dos días entonces siempre estoy pendiente de ellas y en el caso de cuando es semillero es muy importante que te comparto eso cuando es semillero tratar de mantener el semillero un poco húmedo es por eso que tú ves así esto que está húmedo mire si es más este lo hago así aquí únicamente tengo esto es el resultado de la descomposición de la materia orgánica y esto más está transformado en tierra negra entonces esta tierrita es un poco más compacta eso me ayuda a mí a que de esta manera pues el semillero me sea de mayor resultado que si yo coloco y lo pongo de esta forma porque aquí no va a retener tanto el agua entonces aquí sí pues lo trabajo así lo hago así porque me ha dado muy buenos resultados y bueno pues si ustedes desean de pronto aprender cómo reproducir las begonias por hoja le invito a que nos vean en el siguiente vídeo cómo vamos a reproducir estas bellezas y pues bueno como las reposimos por hoja y bueno se despide de ustedes adriana vera del mundo de la nena australiana recordándoles siempre mi jardín me entretiene y nada me detiene nos vemos chao chao el mundo de la nena australiana